Una discusión entre una pareja de indígenas terminó en tragedia. La mujer fue seriamente afectada por los golpes de su pareja y una menor, quien también fue maltratada, se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Medellín. Andrés Noreña, ¿qué más detalles se han conocido de este aberrante caso de maltrato familiar? Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Esto se registró en Dabeiba, es un municipio ubicado en el occidente de Antioquia. El hombre es buscado por la guardia indígena Emberá, mientras que tanto la niña como su madre tuvieron que ser trasladadas de urgencia aquí a un centro médico en Medellín. La madre se recupera satisfactoriamente, pero la niña permanece en la unidad de cuidados intensivos. El hecho ocurrió en la vereda Alto Bonito, muy cerca al casco urbano de Dabeiba. En medio de una discusión, un hombre de la etnia Embera Catío agredió a su pareja sentimental y a su hijastra. La niña de nueve años tiene un trauma cráneo encefálico. Es un acto que la organización indígena de Antioquia rechaza de manera categórica. Ese hecho, lamentamos de que eso no vuelva a ocurrir. La niña y su madre de 27 años fueron trasladadas a Medellín, mientras que la guardia indígena busca al agresor quien se dio a la fuga. Nosotros no podemos permitir que a nuestros niños, a nuestras niñas y a las mujeres indígenas se trate de esa manera. La Consejería de Generaciones y Familia de la Organización Indígena de Antioquia analiza la posibilidad de que el agresor sea juzgado por la jurisdicción especial indígena. Pero, ¿cabría la posibilidad de que la justicia ordinaria actúe en un caso como estos? Consultamos con expertos. Sí, la jurisdicción ordinaria puede actuar en estos casos si hay intereses superiores de por medio, en este caso intereses de menores, como lo establece el artículo 44 de la Constitución Política. La actuación del ICBF será fundamental para definir qué tipo de justicia actúa en este caso. Para las próximas horas se esperan las declaraciones oficiales, en este caso de la gobernación de Antioquia y su secretaría indígena, imaginamos también rechazando este hecho, y también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros continuaremos, por supuesto, pendientes del estado evolutivo de la salud de esta menor de nueve años. Información desde Medellín. Andrés Noreña, Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol.